Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de febrero. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, bueno, y ya llegó marzo prácticamente señores, y yo estoy feliz, feliz, porque ya se está yendo el invierno y porque por ahí viene la primavera, cosa que a mí me alegra mucho y después viene el verano. ¡Ay, qué sabroso! Bueno, pero en fin, les voy a mostrar cuáles han sido mis favoritos durante este mes y voy a empezar por cuidado facial. Voy a empezar con la marca de Perricone y voy a empezar con este producto que es para el contorno del ojo. Este es el Cold Plasma Plus Eyes y esto es una cremita, obviamente, para el contorno de ojo. Y este producto dice que te va a ayudar a contrarrestar ocho signos de envejecimiento, los cuales vienen siendo las bolsitas, las arruguitas, las líneas de expresión, las patas de gallo, esa apariencia de cansancio en la zona, etc. Señores, tengo que decir que a mí este producto me gusta, me parece que es un producto que es bastante fresco, es un producto que, bueno, aparte de que cunde muchísimo, yo siento que tiene un tacto muy suave y entonces a la hora de ponértelo es como que te refresca la zona, ¿verdad? Aparte de que te trabaja esos ocho signos de envejecimiento, te refresca la zona y la verdad es que a mí me agrada ponerme este producto. Este yo me lo pongo tanto en las mañanas como en la noche. Al igual, señores, que también tengo por aquí, que es de la misma marca, el Cold Plasma Plus, que es un serum también de la misma marca, como ya dije. Y esto es un producto que te va a ayudar a darle luz a tu piel, que va a ayudarte con la pigmentación de la misma, va a ayudarte también con lo que son los poros, la textura, ¿verdad? Que este producto también, como al igual que el contorno de ojo, es un producto que es agradable para tú ponértelo en la piel. Y entre sus ingredientes tiene poderosos antioxidantes, también tiene lo que es vitamina C, también tiene omega 3, omega 6 y omega 9. Uno de sus beneficios, que es de los que más me gusta, aparte de dártele firmeza a la piel, es que te va a ayudar a tratar lo que son las manchitas que ya tienes en tu piel y también a evitar futuras manchitas. Así que la verdad es que me agrada, son productos que se absorben súper rápido y que no sientes en la piel, tú sabes, como ese aceitico que se te queda allí calentito. Para nada. Esto, mi amor, no te lo pone, te refresca, la piel absorbe y ellos se desaparecen y todos felices. Y ya para finalizar lo que es el cuidado de la piel, les voy a mostrar este producto que es de el Neacidamida de la marca de Beauty Drops. Este producto la verdad es que me ha gustado, yo he estado buscando la Neacidamida de Ordinary y la verdad es que mi amor, eso es mi amor, eso no aparece pero ni en fotografía en ningún lado. Pero tengo que decir que esta no me ha desagradado. Ustedes saben que la Neacidamida ayuda muchísimo a lo que es las ceramidas de la piel, a lo que es la humedad de la piel, la hidratación de la piel, líneas de expresión, todo eso. De todas formas, yo hice un video hablando de la misma y se los voy a dejar por aquí arriba. En la cajita de información siempre está, siempre, siempre está. Para que vayan y lo vean porque yo creo que es un video que vale la pena. Y tengo que decir que estoy bastante contenta con esta, pero realmente quiero probarla de Ordinary a ver qué tal. Entonces, bueno, por cuidado de la piel, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a hablar de maquillaje y les voy a hablar, señores, de esta base de Kiko. Yo tengo que decir que yo de Kiko tengo años que no uso nada, lo único que tenía era unos delineadores, unos lip liner. Y bueno, Patricia en mi cumpleaños me regaló unas cuantas cosas y también me regaló esta base, una de esas que nos vimos, que es la Unlimit. Y tengo que decir, señores, que yo estoy, mi amor, encantada y fascinada con esta base. Me encanta, me encanta. Y tiene algo que para mí es curioso porque yo, como ustedes ven, yo tengo base puesta. Ahora mismo tengo otra de Kiko que tiene, mira, la tengo aquí, que es de cobertura mucho más ligera. Mírenla allí. Y me gusta, me gusta. Pero es verdad que entre esta y esta, me gusta más esta porque esta tiene un poco más de cobertura, pero sin dejar de ser tú, sin que tu piel deje de ser tú. Te da una apariencia como muy bonita y te ofrece un poco, o sea, como una cobertura media, ¿sabes? Pero la piel la deja preciosa, preciosa, preciosa. O sea, es como piel, bueno, no es piel de porcelana, pero casi. No te resalta los poros. No, no. La piel se ve lindísima y no es que tú te la pones y a las dos horas ya como que la piel se te ve, como que, bueno, está desgastado el maquillaje. No, o sea, yo me lo pongo al mediodía, qué sé yo, y me lo quito en la noche y esa piel está preciosa. Me encanta esta base, de verdad. Mira, me estaba perdiendo algo que yo realmente no tenía ni idea porque yo de Kiko hace mucho que no usaba nada. Y esta, yo tengo la tonalidad Warm Rose 01 y es preciosa y es mi color exactísimo de piel. Bueno, otra cosa, señores, que esto se lo voy a mostrar porque yo lo, bueno, ustedes lo ven que yo lo uso y ustedes tienen que darse cuenta de que a mí me gusta. Esa es esta máscara de pestañas que es la precisión y curva de, esto es de Mercadona, señores. Esto es fabuloso. El bupillón de esta, de esta máscara de pestañas a mí me, de hecho, la llevo aplicada en el día de hoy y me encanta. De hecho, cuando me pongo pestañas postizas, que antes de grabar este video me hice un maquillaje y, bueno, y me puse pestañas postizas, pues apliqué esta máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y me encanta, o sea, me encanta. Yo siento que me alarga bastante las pestañas, que me le mantiene la curva. Esto no se me cae y no me deja boronitas por la zona del contorno y a mí me gusta mucho. Yo tengo allí un backup porque ustedes saben que en Mercadona de vez en cuando hay algo y de vez en cuando se desaparece y no aparece más y a mí es algo que me gusta. Otro producto que he estado usando mucho, que lo tenía allí, pero como que no le hacía mucho caso y últimamente lo estoy usando mucho, es este colorete de Milk Makeup. Este es el que es súper famoso. Este es el Work. Mírenlo allí. Es un color que yo creo que va con muchísimas tonalidades o con todas las tonalidades de piel, básicamente y es un, también, aparte que con todas las tonalidades de piel, para mí va prácticamente con todos los looks que te hagas. Yo cuando tengo un look que es como muy potente, entonces como que no me quiero dar como mucha potencia también en el rostro, utilizo este colorete y la verdad es que me parece genial. Es un colorete que, miren, está allí, tiene su tonito, tiene cierto brillito. Es como que estoy aquí, pero no soy como muy protagonista, pero te doy tu toquecito de belleza. Me encanta ese colorete. Y ya para finalizar, les voy a mostrar estos polvos que son de Paz McGrath. Estos son los Skin Fetish. Yo tengo la tonalidad 01 y son unos polvos, señores, que son súper delicados y que a mí me gustan muchísimo. Bueno, ustedes pueden ver allí el espejito. El packaging me parece precioso. Esto básicamente es para sellar el contorno del ojo. Tiene el polvo, es como tan triturado, señores. Pero es una cosa de que es tan suavecito y te deja la zona como tan suavecita, que es perfecta. Yo lo llevo aplicado en el día de hoy, pero yo tengo como unas 3-4 horas maquillada y, bueno, la mirada, ahí está. A mí me gusta porque no te acentúa lo que son las líneas finas, no te acartona la zona. La verdad es que me encanta. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Si acabaron los favoritos, cuéntenme qué les pareció. Díganme si usted ha usado alguno de estos productos, si tienen pensado comprar alguno de estos productos, si tienen alguna experiencia con alguno de estos productos, déjenme en los comentarios también. Cuéntenme alguno de sus favoritos. Uno de los favoritos que hayan usado este mes. Cuéntenme a ver qué tal. Ustedes saben porque a mí me gusta también saber cuáles son sus favoritos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también. Al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.